Luego de encabezar la sesión del Consejo de Ministros, el primer ministro Fernando Zavala anunció que se declaró el estado de emergencia en la provincia de Chincha y en el distrito de Huancano, en Pisco, región Ica. Esta medida se debe a los daños que los huaicos e intensas lluvias han provocado a la población. Zavala precisó que la medida de emergencia estará vigente por un plazo de 60 días. Indicó que el objetivo de esta declaratoria es permitir que se ejecuten acciones de excepción, inmediatas y oportunas, para asegurar la vida e integridad de nuestra población. A fines de enero, también se decretó la emergencia en los distritos de San Juan de los Molinos, La Tinguiña, Marcona, Ica, Yauca del Rosario y Ocucaje, en Ica. Así como Anazca, Palpa, Yipata, Santa Cruz, Río Grande y Humay. El jefe del Consejo de Ministros recordó también que hoy se decretó el estado de emergencia sanitaria en las regiones de Lambayeque, Tumbes y Piura, para enfrentar el riesgo elevado para la salud pública que representa la exposición de las personas a las áreas inundadas por las lluvias. Explicó que con esta medida se podrá realizar el abastecimiento de medicamentos y garantizar la atención de salud y de enfermedades ocasionadas por el efecto de las lluvias, como el dengue.